¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Metro 2033 y vamos a continuar desde donde lo dejamos la última vez. Ya saben, en nuestro camino con el bueno de Bourbon, un hombre que conocimos en una estación anterior en la que estábamos, ahora pues estamos viajando con él y hemos llegado a una nueva estación. Hemos cruzado un par de peligros nuevos, unas pequeñas invasiones de Nosalis, pero nada que no podamos sortear. Así que, pues bueno, estamos aquí y vamos a ver. De hecho, aquí tenemos. ¡No te muevas! ¡No me muevo! ¡Ah! Mercado, estamos en el mercado. ¡Ah! La estación Riga. Estábamos en la estación Riga, pasamos por el túnel perdido, que es un lugar por el que realmente nadie quiere pasar, pero Bourbon se dio a la tarea de guiarnos por ahí. Nos protegimos el uno al otro y ahora parece que tenemos a un nuevo amigo. Y bueno, ahora estamos en el mercado. Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo, pero Bourbon debía dinero a los sentinelas de Hansa y tenía prisa por marcharse. Es una especie de punto medio antes de llegar a, bueno, a la Hansa. ¡Vate quieto, te lo digo a ti! ¡Claro que sí, estoy quieto, tranquilo! ¡Vale! ¡Pueden pasar! ¡Bienvenidos al mercado! ¡Movamos el culo! A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. La verdad es que no, me da un mal rollo. Venga, Bourbon. Confío en ti y la verdad es que me mantienes. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. ¿Qué? Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Hay un tren calcón que tiene que poner. Podría haber sido. Cuando lo vi, hace años. Voy a volver a explorar en unos momentos porque creo que esta es la estación que decía donde hay una llave. Sí, miren, aquí está el cofre. Por acá está la llave. Aquí está la llave. Abrimos aquí. Y tenemos suministros y el libro de Metro 2033. El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. Ok, ok. Generador solar. Generador solar. Venga. Le roba una bala. Qué raro, ¿no? Ese paquetito como de cinco balas y nos da una nada más. Todo un soldadito como tú. Deja de perder el tiempo. ¿No tienes los filtros? Ve a por ellos. Ah, ok, ok, ok. Debo ir a comprar filtros. Perdona, Bourbon, perdona. ¡Wow! El mercado, eh. La verdad es que no es muy diferente a los mercados que he visitado en mi país. Así que me siento como en casa. Es como ir a la merced. ¿Dónde están los puerquitos? ¡Quiero un puerco! ¡Venga! Quiero comprar uno. Oh, unas ratas. Yo creo que una rata sería una mejor compañía, pero hay que protegerla igual de bien. Ah, aquí está. Ok, antes... Ah, ya ven cómo se llama Tical. No hay problemas. Quienes lo han atravesado dicen que ese túnel no tiene nada de raro, que es tranquilo y está vacío. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué mierda? ¿Por qué vi? Literalmente vi ese nombre. WTF. ¿Más notas? ¿Los qué acabas de decir? Las estrellas que moron a las torres de un corte cerrado. Venga, a ver. Creo que puedo cambiar esta arma. Oh, ya puedo tener la buena escopeta Shambler. Vamos a cambiarla por esta. Más que nada por la cantidad de munición. Lo voy a intercambiar por esta porque, bueno, la Shambler tiene más munición. Tarda en recargarse, sí. Pero... Pero bueno, tengo más disparos a la mano. Esta escopeta es muy efectiva en distancias cortas e incluso en la media distancia. Aunque tarda bastante en recargar completamente. Creo que la vamos a intercambiar. Con lo que entrega tu coste será de 39 balas. Vean, me sale barata, me sale barata. Y podemos personalizarla con una mira. Una mira láser. Y con un cañón para distancias medias y largas. Así que... De momento nos la vamos a llevar así, pelona. Solo de momento. Yo creo que... No, mejor de una vez. De una vez, de una vez. Vamos a ponerle... Yo creo que el cañón largo. 67 balas. Solo el cañón largo, de momento. Esta la voy a cambiar. Así que... No me compensa comprarle ninguna mejora. Esta arma literal podemos convertirle en un rifle. Pero bueno, vámonos así, vámonos así. Solo estoy mirando. Granadas, como lo digo, casi nunca las uso. Ah, miren. Acá podemos... Acá hay otro campo de tiro. Solo que en este... Ah, miren. Tenemos 6 desafíos y nos da munición. Lo vamos a dejar así. No lo vamos a hacer. Porque la verdad es que es mucho tiempo perdido. Y prefiero continuar la historia. Así que, venga. Continuemos la historia. Acá, según ya compré los filtros. Ahora hay que volver con... Compramos una rata. Venid. Mira. Mira, han ilegalizado a los estupes. Si pillan a un comercial dependiendo lo que le conquistan y materiales... Ah, aquí está. Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Vamos allá. Creo que ya conoces el camino. Sí. Pues, aún así, aunque ya lo conozca, yo te sigo. Vamos. Venga. Oigan, su máscara me gusta. Hijo de la chingada. Maldito. Era broma. Atención. La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? Puesto. Cubridme. Mierda. ¿Cómo odio esto? Rayos, es interesante ver cómo se hacen los negocios acá, pero bueno. Literalmente es el bajo mundo y hay que apañárselas para sobrevivir. Inclusive si queremos cruzar entre estaciones. Aunque también compensa el tener un par de contactos. O conocidos. Parecen despegados. Vamos. Vamos, Bourbon. Tenemos que mover el culo. Gracias, gracias. ¡Muévete, chico! ¡Ja! ¡Vamos! Bueno, salimos a lo que quedaba de Moscú. Sentí miedo y grastia. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helador. Bien, pues este es lo que quedaba muerto, dueño Bourbon. Bienvenido a casa. Adiós. ¡Ahora abre bien los ojos! ¡Oh, tengo que recargar el rifle! ¡Oigan, recarga muy rápido! ¡What the fuck! Stalkers, esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. Muy bien. Oigan, se ve rara la Shambler sin... ¿Qué tenemos aquí? Sin mira. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¿Saben? Ahora que lo pienso, cómo me gustaría ahora mismo tener un arma con silenciador. Pero bueno, no todo se puede. Ok. Quitamos este. ¡Voilá! Tenemos un escondite de Stalker. Venga, anota uno. Como le digo, son muy largas. No quiero olerlas para no perder mucho tiempo. Una granada, 30 balitas. Nice. Y es todo lo que hay aquí. Y es todo lo que hay aquí. Me aventaría desde aquí, pero eso nos mata, créanme. Ya lo hice. Ya lo hice anteriormente. Creo que me puedo aventar desde aquí. Pero no, 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 no. Vayamos seguros. Siempre usar las escaleras. Creo que ya sé por qué recargo demasiado rápido. Y es porque estamos en el modo espartano. Entonces el modo espartano es un poco más shooter. Más calofdutiesco. ¿Listo? Vamos. Vamos, Burbón. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi ACA. Como te prometí. Ok. Yo sé que... Uf. 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 Tremenda vista, eh. Escóndete, chico. Uy. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. ¿Por qué las llamas así, Burbón? Me gustaría saber. Bien, esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. Salta. Yo te cojo. ¡No! ¡Uf! ¡Rayos! No me puedo agarrar. ¿Por qué es verde? Esto sí que es tener mala suerte. ¡Ah! ¡Rayos! Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. Hay un escondijo para comandos en el piso de arriba. Ve rápido. Y nunca comas la nieve amarilla. Vaya. Es bueno, es bueno mantener un poco de humor. ¡Oh! ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio de filtro? Con A. Ok. Toca dar un rodeo. Y toca escondernos. ¡Fuah! Muy bien. ¡Dios! Cada... ¡Oh! ¿Qué es eso? Cada momento más nervioso que antes, ¿eh? Cogemos un poco de munición. Vaya. ¿Quién sale a la superficie con una escopeta de dos cañones? ¡Ey! Más munición de escopeta. Por acá me parece que hay un... Una caja fuerte. Yo les digo cofres. No lo sé de la costumbre. Pero por acá hay una caja fuerte. Lo que pasa es que debo buscar y encontrar la llave. Sí, miren. Aquí está. La caja fuerte. Ahora debo buscar la llave. ¡Ey! ¡Ey! ¡Atrás! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Voy a intentar yo... Eh... Matarlos con el Tikal. ¡No me hagas! Pah... ¡No me hagas! ¡No me hagas! Maldito. ¿Tú no tienes llave? No, ¿dónde está esa llave? No sé si está por aquí o está... Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ok. Por acá hay una puerta. Ajá. ¿O puedo entrar por acá o no? ¡Ah, miren! Sí podía por aquí. Ok, ok, ok. Rápido, 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 rápido. Rápido. Uy, mucha radiación ahí. ¡Uf! Dios, eso casi me mata. Pero bueno, valió la pena con tal de encontrar esta llave. Un poco de dinero, un poco de munición que de momento no necesito. Y un botiquín. Que bueno, nos viene bien porque nos gastamos ese que... Para recuperarnos un poco de la radiación. Ahora hay que seguir adelante. Ahora hay que seguir adelante. Ok, un piso más arriba. Aquí no podemos entrar. Continuemos. Eso sí, si gastamos... Eh, si disparamos aquí. ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡Uf! Venga. No otra vez. Visiones, no otra vez. Veamos. Uy, acabo de pisar... ... vidrios. qué hacía munición de escopeta ahí no lo sé es por aquí muy bien si le doy no, no creo mejor bajo un poco más lo malo de la munición de este de este arma es que no es muy fácil de encontrar y muchas veces compensa más comprarla pero como lo digo la voy a cambiar porque queremos un componente más de acción en el gameplay bueno, uno menos creo que por acá hay hay algo hay algo no ok ah, miren, aquí hay otro muerto o bueno, no muerto oigan, sí o sea esta oh, fuck man ni siquiera lo vi venir oh venga mierda mierda ¡Dios! Miren, una foto. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah! Eso me tomó desprevenido por completo. Y hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. ¡Ah, sí! Que se supone que esta arma... Ok, antes, antes... Venga, ok. Vamos a prepararnos un poco. Dispara bolitas... Balines, vaya, bolas de acero. Pequeñas bolas de acero. Con la suficiente fuerza como para desmayar a un humano. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué le hace realmente a la cabeza de un... De unos alis? O de cualquier otra bestia. O sea... Son cráneos... Diferentes y... Y más grandes, ¿no? Creo que sirva para desmayar realmente a una bestia de ese tamaño. Pero, claro, ya es irme demasiado arriba y sobrepensar demasiado la obra. Pero sí, es... O sea, si nos ponemos... Muy... Muy quisquillosos. Es como que esta arma no sirve contra los mutantes. Realmente no sirve. Sirve. Miren. Nos tomamos un tecito de hierbas radioactivas. La verdad es que me apetece un té. O un café. Muy bien. Dejemos así. Continuemos nuestro camino. Ok, hay que ser... Wow. Ey, ey, ey. ¿Qué es eso? Mierda. Mierda. Debo ser rápido. Ya saben. Ya conocen mi posición. Uff. Ey, 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 ey. ¿Por qué no te volteas? Dios, son tres. Y no, no, no quiero... No quiero gastar... Pfff. No quiero... No quiero gastar... Munición a lo tonto. Uy. En la superficie hay que ir... Con cuidado, eh. O sea... No podemos darnos el lujo... De andar gastando munición a lo tonto en la superficie. De hecho, por eso no peleé contra el... El demonio. Porque... Son durísimos. Son durísimos. Claro. Estoy en una dificultad... Oigan, miren, puedo... No. Ok. Bueno, estoy del otro lado. Eso es bueno. Estoy en una dificultad... Eh... Bastante permisiva. Pero... Aún así. Miren, ahí está el demonio. Ey. ¿Qué es eso de ahí? ¡Espera! Mierda. Se ha ido. Espero... Solo estar volviéndome loco. Y estar viendo cosas. Me encanta. Me encanta la ambientación que tiene... La superficie. Ahí está ese maldito demonio. De hecho, hay un logro. Hay un logro por acabar con uno. Me pregunto si... ¿Si puedo acabar con él sigilosamente? ¡Hola! ¡Sí! ¡Holy! Oigan, no me esperaba eso. Ya, venga. Denme mi logro, por favor. No, creo que... Puede ser que el logro me lo dé en... Me lo dé en otra dificultad. No lo sé. Pero... Uy. Mucha radiación aquí. Pero no me lo esperaba. En serio. Yo creí que lo iba a atacar. Y se iba a poner to' loco. Y me iba a atacar de vuelta. Pero... Pues... ¿No? Nice. Ok. Ok. De sacamos esto. Recogemos la granada. Ah. No sé para dónde es. Ah. De hecho, aquí la brújula me dice. Tengo una brújula. Cuando no sepamos para dónde es... Podemos sacar la brújula. Y no, no, no me... No me acordaba. Ok. ¿Cómo es que suena eso si no hay agua corriente? Tenemos el escondite de Stalker. Nice. No me gustan esos sonidos. Me dan... Me dan mal rollo. La verdad. O sea... Sinceramente. Sí me dan mal rollito. ¿No puedo prender esto así? Pues no. Genial. Máscara nueva. Ok. Un poco de información. Del enemigo. Puede ser. O de algún amigo. Que aún no encontramos. No lo sabemos. Pero bueno. El refugio ya está encontrado. Ahora toca reunirnos con Bourbon. Si me aviento ahí. Podría romperme las piernas. Así que mejor no lo hago. ¿Tú qué tienes? Un poco de aire. Un poco de munición. Aquí hay radiación. ¡Hola! ¿What? ¿Qué? ¿Cómo que me caí ahí? He traído el equipo pesado y he avanzado en dirección de... ¿Qué fue eso? Hasta la exposición. Nuestros viejos amigos nos están dando muchos problemas. Si no vuelvo en un par de días, reúne a estos hombres. ¿Qué pasa? ¿En serio me caí en un lugar que ni siquiera sabía qué pedo? No, en serio. Eso se veía demasiado sólido. O a ver, déjenme prender mi lámpara. Con mi vida. ¿Qué carajo? ¿Cómo me caí aquí? Esto es sólido. ¿What? Ok. Me acaban de suceder dos megabugs. O sea, este del agua y el de que abrí la puerta y me mataron por no matar a todos los enemigos. Vaya, vaya. Pues bueno, con este pequeño fallo del juego medio raro, me despido de este episodio de Metro 2033. Recuerda a esa una o dos personas que ven estos videos. Darle like si les ha gustado, dislike si no les ha gustado y suscribirse para más de este Metro 2033. Entre otras campañas y las noob reseñas que estoy subiendo. Y tampoco te olvides que es igual de importante comentar algo relacionado al video y compartir. Así que, pues bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.